No te pasa que en algunas partidas revientas y en otras parece como si no supiera jugar, me pasa todos los días Blitzer, siempre pasa, y tu sabes que creo que es, eso forma parte de lo que se llama skill based matchmaking, skill based matchmaking, vamos a usar los cursos de inglés que me han dado toda mi vida, que sirvan de algo, así es dice, o sea, aquí hay un sistema de emparejamiento de partidas en el cual se toma en cuenta el desempeño del jugador, y si en una partida te da excelente, te va a meter con jugadores super hiper, super hiper excelente, le caí encima, el man ni supo que le pasó, entonces eso es lo que pasa, que entonces en la partida, ok, yo tampoco sé que me pasó ahora, En la partida anterior, entonces, mira lo que campero, en la partida anterior, entonces me tocó con gente muy mala, porque yo en la partida anterior me fue super mal, porque estaba con un pocotón de ente pro, entiendes, es como la marea, o sea, es como el devenir El Captain Price, que quechón es, eh Oh dios, me lo aplico, mira Me está matando una hiena Por eso no jugué más, dice Si está bien bestia, el matchmaking en la beta del Cold War Allí también, allí también la gente dijo, esto también tiene skill based matchmaking Le criticaron muchísimo eso al Modern Warfare Y esta gente vuelve y lo hace ahora en el Cold War Qué manera, eh, qué manera de joder Qué pasó, papá Bueno, imagínense ustedes, pues en Cold War vamos a tener la misma vaina Se repite la historia por un par de meses más A traumatizarse con el skill based matchmaking, papá Lo había tomado Chao, viejito Definitivamente Te quiero unir Definitivamente Música del SESH, señoras y señores Dejando en alto el nombre de Panamá, ese pelado Oh, la china loca esa Uy, quechones De ti Tú tampoco de mí Uy, me tienen mamado con esos tropis Casi me los llevo a los dos Eso La casualidad Últimamente todos los juegos traen skill based matchmaking Y la verdad no sé si ayuda mucho Mira, es que no sé, o sea, porque digo Vamos a debatir una cosita acá interesante Es decir, que pasa si yo le meto durísimo al grindeo y llego a nivel máximo Pero soy una basura jugando Como suele pasar muchas veces acá conmigo Que llego al nivel máximo a punta de darle cuerazos al juego Pero no por ser bueno Entonces A mí siempre me van a meter con los mejores Independientemente de mi desempeño Porque tengo el mayor nivel Entonces No la voy a pasar bien tampoco Porque me la voy a pasar O sea, llega un momento en el cual juegas seis meses el juego Estás en nivel máximo Entonces te van a poner Con gente que también está en nivel máximo Pero tal vez ellos jueguen mejor O sea, que tú tengas un nivel alto No significa que juegues mejor En eso se basa el skill base O sea, basado en tus habilidades No en tu nivel Porque los otros juegos tienen Es el vaina basado en el nivel Si eres nivel cincuenta Te junto con personas de nivel cincuenta Ay, a la verga me atoré Entonces no necesariamente Por tú tener Otro sistema de juego La vas a pasar mejor De emparejamiento pues Tal vez este sea el más fidedigno Pues a lo Estoy bien atorado, compas Chuleta Mira, esta conversación La voy a tirar Como un video extracto Para nuestras otras redes A ver el debate De qué opina la gente Un sistema de juego En comparación con el otro ¿Cuál es la opinión? Las compañías se excusan de Que es para los jugadores nuevos Pero matan a todo Matan todo el multijugador Bueno, papá Habría que sopesar y ver Ay, a la verga se suicidó El más se suicidó Qué fuerte Lo vi caer y morir Ah, huevado Esos momentos son sabrosos Treasure Papá 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 Gracias por ver el video.